Y yo, Sir Kyle here, y ¿cómo estamos? Sir, what is this? Espero que le estemos pasando muy bien, yo aquí, desvelándome, despertándome bien tempranito, ya son las 7 de la mañana, y no dormí casi nada, dormí unas 4 horas creo yo, y eso no es bueno para el cuerpo humano, Sir Kyle, sí lo sé. Y mira, por ahí está paseándose un zombie, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tenemos esta caja fuerte y al lado hay 2 zombies? Y dice, rompe el asedio para obtener ingresos, hasta hace poquito me parecía, puedes reclamar 25 puntos de valor, y creo que 50 de plata, creo yo, no estoy tan seguro, y es como que me dejaba, ahora no me deja, hay zombies, y me dice que rompe el asedio para obtener gratis esta recompensa. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Porque ya estamos en guerra de clanes, chécate, esta es la guerra de clanes, como pueden ver en este apartado de acá, en el apartado derecho van a ver todo lo relacionado con guerra de clanes, así es cuando inicias una guerra de clanes, usualmente dura 3 días, y aquí podemos ver que mi clan se encuentra de momento en primera posición, porque los otros mangs no han jugado nada, es el Hitman Clan, tenemos a Supreme, a Gotcha, y a Heaven, ah, y también a Webs, que es Ugu, ese nombre, pero bueno, tenemos por acá a 7 clanes compitiendo para ganar estas recompensas, chécate, el último clan se va a ganar uno de estos cofres normales, que bueno, tiene un módulo, tiene de entre 1 a 4 partes de los planos del fuerte, y 3 a 4 gemas, lo cual es muy poco, esto lo va a ganar cada jugador, ¿ok? A cada jugador del clan le van a dar esta cantidad, luego tenemos la quinta y cuarta posición, que les van a dar por acá un cofre de guerra mediano, que tiene 5 módulos, de entre 5 a 20 partes de los planos del fuerte, y 8 y 10 gemas, ¿ok? Y en cuanto a la segunda y tercera posición se ganan los cofres de guerra grande, que bueno, tiene entre 25 módulos, 25 partes a 100 partes de los planos del fuerte, y de entre 15 a 20 gemas. Y bueno, la primera posición en la que se encuentra mi clan va a ganar el cofre ganador de guerra, que tiene 65 partes de módulos, eso es mucho, también tenemos de entre 50 a 200 partes del plano del fuerte, y de entre 85 a 100 gemas, que también es una recompensa considerable viendo cómo ahora cuestan las gemas. Y disculpen, por cierto, si es que mi voz está un poco ronca, pero es que ayer estuvimos en directo, y más con lo que grabé, creo que pasaron 8 horas de que estuve hablando sin parar, y mi voz no está tan acostumbrada a hablar mucho. Pero bueno, vamos a jugar por acá un poquito, vamos a guerra de clanes, y por cierto, acá dice que mi clan tiene el poder del fuerte de 95, el poder de tanque a 30, no sé si cambiando puedo ver el poder del fuerte de otros, o de hecho que sí, Hitman tiene en 80, y su poder de tanque está en 30, interesante. Y yo ya tengo una zona capturada, vamos a ver cómo funciona esto de las zonas, ¿va? Que de momento estoy viendo que un men, que es Gotcha, tiene el poder del fuerte en 90, y eso es mucho. Comparándolo con lo de mi clan, quizá no lo supere, pero sí es mucho. Y aquí tenemos a la gente, que bueno, para que juegue en la guerra de clanes, ¿por qué no? Para hacer puntos. Y por lo que veo, Circa ya jugó, porque tiene 275, y creo que en la guerra de clanes ganas 250 puntos de valor. Bueno, acá dice, guerras y divisiones, get awesome rewards for participating, bueno, ¿qué cosa diera, men? Igual, le vamos a dar a continuar, porque esto está en inglés. Pero podrán ver que tenemos una suerte de zonas, para conquistar creo yo, así que va a estar interesante. También tenemos por acá ese zombie malote, que creo que es el jefe, y va a estar muy complicado ese apartado. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos en cuanto a la zona de nuestro clan, chécate. Tenemos estos puntos de aquí, y podemos obtener el de acá. Ahora, más lejos, por aquí tenemos una ciudad, una granja, y aquí está el clan de Hitman. Creo que todavía no han jugado nadie, nadie en su clan, por acá tampoco el de Waves. Estamos todos juntitos, y creo que la meta es llegar acá, a la ciudad. Así que, bueno, vamos a jugar acá en la 106. ¿Cuál es la 106? Laboratorios del área 52, que esto es lucha en equipo, ok, es lucha en equipo. Interesante, el otro es jaque mate, el otro es planeta alienígena, isla pequeña, batalla royal, ¿en serio? Elimina 80 oponentes, para sumar eso es bastante. Y tenemos el de paraíso turístico, que es duele a muerte por acá. Yo creí que iba a ser una guerra de clanes en plan de, ah, nos estamos enfrentando entre clanes. Pero creo que es recolectar puntos antes que nada. Ahora, acá tenemos uno que tiene tiempo, que es 9 horas y 54 minutos, que es bajo asedio. Y acá aparecen monstruos. A retroceder a los monstruos, 15 jugadores deberán sobrevivir a todas las oleadas. Pero esto creo que ya lo voy a hacer con todo el team, con todo el equipo, y no creo que podamos hacerlo en una. Así que, no sé cómo vaya a ser esto. Así que mejor vamos a la 106, que es laboratorios del área 52. Vamos acá en solitario, why not, porque también se puede ir con todo el equipo. Pero no hay nadie conectado de momento, porque todos están dormidos, todos se han desvelado esperando la actualización del pixel. Y pues, creo que no van a poder. Pero bueno, yo solito sí puedo, creo yo. ¡A sumare! ¿Qué pasó acá? ¿Han visto? Hay un men que estaba muerto. Eso, muy bien, una kill por aquí. Chicloso, por si acaso. Vamos a saltar un poquito. Dicen que esa arma mata de un tiro. Pero no me está matando de un tiro. GG. Vamos a eliminar, creo que 200, es mucho. Y por aquí me voy poniendo, no sé si la ventosa, porque en francotirador tampoco voy a usar esto. Así que el gancho de la fatalidad está bastante bien. Muy bien, vamos a hacer rocket jumping para conseguir varios puntos en una. ¡Auch! Eso sí que dolió. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Muy bien. Más daño a los malditos. Vamos a tratar de ponerles por ahí. Saltemos. ¡Au! Esa arma está prone que no me mata de un tiro, porque creo que no lo tiene al nivel máximo. Y ahora subió el nivel. Van a ver que el nivel máximo es 65 y también para las armas, eso es lo que me preocupaba. Dios santo. ¡Auch! Debo de utilizar los gadgets. Vamos de nuevo. A ver, gentita. ¿Dónde están? Por aquí los veo. Chicloso. Eso, muy bien. Aunque nos están ganando en kills. Lo cual no está buenazo. Y ya están utilizando reflector por ahí. Bastante. ¿Soy yo o creo que han buffeado el reflector? Otra vez está bajando lo suyo. Y ya nos ganaron la partida, pero obtuvimos una cantidad de puntos para poder completar ese apartado. No sé si me va a dejar jugar otra vez. Creo que sí. He matado a 6. Tu impacto es del 3%. Ok. ¿Me va a dejar jugar de nuevo? Espero que sí. Porque tenemos acá totes. A ver si me deja. Y estoy viendo que hay gente que está entrando con su clan. A su madre. A ver, vamos de nuevo. A ver si es que me deja hacer más puntos. Creo que sí. Chicloso por aquí. Y me voy cambiando armas. Porque con estas no estoy yendo muy bien, que digamos. Me voy a cambiar por acá con pistola ventosa. Y en francotirador. No estoy seguro. Pero vamos a ponernos agujero negro. Ok. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Muérdela acá. Muerto. Saltamos. Ultimato. Muy bien. Ouch. O sea, puedo matarme a 3 de una ronda. A 2, a 3. Pero es que son un clan y ya saben lo que hacen. Por eso es complicado a veces coordinar para matarlos. Y el de acá me tiene en la mira. Ouch. Creo que ese es el líder porque hace sus kills. Pero bien, ¿ah? Y estoy viendo que han nerfeado el Rocket Jumping. Bastante. Ahora creo que más importa creo que la puntería. Y justo cuando estoy empezando a utilizar Rocket Jumping es que pasen estas cosas, men. Esto es en serio. Esto es en serio. Muy bien. Hacimos buenas kills. Ahora vamos por el otro lado. No sé por qué me bajó la vida así tan repentinamente. ¿Qué pasó? ¿En serio la sangría es tan fuerte? Vamos de nuevo. Creo que me debería poner ese reflector porque está muy OP. ¿Han visto? Ahora funciona como antes hasta un poco más. Baja lo suyo. Y la Ultimatum no está funcionando cuando lo cambio. O sea que también el Trika de Span está en plan mal. Creo que han nerfeado el Trika de Span. Estoy viendo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Que nos están haciendo el hijo con esta arma. Muy bien. Vamos a esperar acá. Vamos, vamos. Ouch. Casi por poco. Hola Totes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y hola Wilson. ¿Qué tal, gentita? Aquí jugando unas partiditas para recolectar puntos para la guerra de clanes. Que es necesario. Y Dios mío. El daño que causan las armas. Es muchísimo. Ouch. Y esa arma está OP tanto por esa cadencia que tiene. No tanto porque mata de un tiro. Porque no me mata de un tiro. Pero más por la cadencia. He estado viendo. Eso, muy bien. Ok. Vamos bien. Estamos ganando en kills. Creo que es probable que tomen otras rutas. Ya no salgan por acá. Vamos a poner un chicloso por aquí. Bueno, maté uno. Por lo menos. Creo que debería tener la otra habilidad. Porque en este módulo creo que no voy a hacer mucho daño. Muy bien. Gentita, ¿dónde están? Eso. GG, victoria. Y creo que con esto hacemos más puntos. Ahora hicimos 22. Y ahora esto tiene 55. En la medida que tú juegues y completes esto, vas a tener más puntos, obviamente. Ahora, vamos a ver cómo es que va la cosa acá. ¿Va? Quisiera ver cómo es que aumentó nuestros puntos de valor o si es que nos dio menos porque perdimos o es que no hicimos muchos puntos. Quisiera ver ese detalle y ese apartado para que ustedes también tengan en cuenta eso y puedan hacerlo bien. Acá dice rompe la sed. Oh, mira. Así se ve el mapa. Y según esto ya llevamos cierta parte completa. ¿Ven? De la 106 cierta parte. Ahora la 238, no sé cuál será. Esta también. Pero esta es obtención de puntos. Ya que elimina 140 oponentes como principal. O sea, te dan las armas. Está interesante este modo de juego. Pero lo bueno es que ya recolectamos ya 350 puntos de valor. Podrán ver de todo el clan. Y acá me dice que rompe el asedio. Pero ¿cómo rompo el asedio? O sea, tengo que estar acá. Asedio de monstruos. Pero sería bueno que yo juegue con todo mi team. Porque jugar solo va a ser muy complicado. Y dice a retroceder a los monstruos. 15 jugadores deberían sobrevivir a todas las oleadas. Todas. Y no sé cuánto dura esta partida, Dios santo. O sea, que no voy a poder recolectar mi premio. No. Pero podrán ver que seguimos en la primera posición. Lo cual está bastante bien. Yo creo que ya voy a grabar otro video rompiendo el asedio del enemigo luego. Porque de eso aún quedan 9 horas. Así que lo vamos a hacer en otro video aparte. Porque este ya duró lo suyo. Pero para que vean más o menos cómo es que se recolecta los puntos normales para obtener zonas. Se hace de esta forma. Jugando en la guerra de clanes. Y cogiendo más que todo mucho terreno. Que creo que el terreno se va a expandir hasta que lleguemos al medio. A esta zona. Que es ciudad muerta. Que aquí sí o sí va a ser redadas. Y va a haber como que de recompensa 1175 puntos de valor. A sumare. Interesante. Pero nada. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Ya subiré mañana otro video de rompiendo el asedio. Y eso. Que aquí creo que vamos a tener que matar a todos los monstruos. Nuevamente gracias. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirwoodies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye 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 bye bye. ¡Gracias!